Los asambleístas de UNES, Social Cristianos y Pachacútic impiden la aprobación del informe que establecía irregularidades de universidades catalogadas como emblemáticas, entre ellas las de Yachay. El voto del legislador de Pachacútic, Bruno Segovia, inclinó la balanza. El asambleísta se sumó a los parlamentarios del Correismo y del Partido Social Cristiano y juntos impidieron la aprobación del informe que estableció supuestas irregularidades en Yachay. Y otras universidades catalogadas como emblemáticas. Solamente a través de Google Maps podía decidir que habían fisuras en una estructura. ¡Por Dios! El informe establece que solo en Yachay se invirtieron más de 602 millones de dólares y que solo 450 alumnos se graduaron hasta 2021. Se habrían pagado cerca de 6 millones 800 mil dólares en sueldos a personal y más de 500 mil dólares en viáticos. En firme estarían 83 glosas a funcionarios y exfuncionarios de esa universidad. En Iquiam, el pago a personal docente y administrativo bordea los 33 millones de dólares. Quizá este proyecto se hubiese replicado en las mejores condiciones en todas las provincias. Que nuestra Universidad Politécnica Estatal del Carchi, por ejemplo, hubiese recibido esos beneficios y que nos toca estar exigiendo y mendigando recursos económicos, nos ha tocado. Ana Belén Cordero con indignación cuestionó lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización. Es parte de esta conspiración y de esta necesidad de no querer dar la cara al país. Cree que detrás de la decisión del asambleísta Bruno Segovia está una vendetta por la denuncia de supuestos vínculos con minería ilegal, que presentó contra su compañero de partido Mario Ruiz. Efectivamente, minutos antes, Segovia criticó a Ana Belén Cordero por eso. Se pretende legitimar a luchadores sociales. Es una vieja práctica. Yo sigo siendo parte de los 137 asambleístas que tenemos un rol clarísimo de fiscalización. Pese a que no hubo aprobación del informe sobre supuestas irregularidades en Yachay y otras universidades. El documento tendrá que ser conocido por los 137 legisladores en una sesión de pleno. Cristian Hidalgo, TC Televisión.